No, sí, ya, no, pero ya sé que la gente pregunta, pero la serie del tour la retomamos para la semana que viene, la del tour de 2009. Ahora tenía ganas de sacar esto de adelante, hombre, que, qué sé yo, es que Netflix después viene apretando y así ya lo dejamos listo y ya para otra vez. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de que Netflix nos gane la partida una vez más y saque su populista serie sobre nuestro equipo, el equipo del pueblo, vamos a ponernos al día sacando el bisturí y analizando al dedillo la nueva cara del equipo Movistar para la temporada 2022. La temporada pasada estuvo un pelín parca en victorias, tan solo 15 en total, pero solo la de Miguel Ángel López en la Vuelta a España, en la cima del Gamuniteiru, en Asturias, fue de cierta entidad. Aunque al final el bueno de López rubricó su gran actuación con un episodio más digno de Netflix que de este canal. Pero tranquilos, porque eso, próximamente, estará en sus pantallas. Este año 2022 será el último año en activo del mejor ciclista español de los últimos 20 años. Alejandro Valverde colgará la bicicleta tras 21 temporadas en la máxima categoría y 131 victorias. ¡Toma ya! Y la estructura de Abarca Sports abarca su temporada número 43 en la máxima categoría del ciclismo. Y en este año 2022, el equipo presidido por Unzue acudirá a su edición del Tour de Francia número 40. ¡Ojo ahí! Tenemos un cambio de ropaje. Este año entra en escena la marca italiana La Passione, con un diseño elegante que abandona el azul clarito por un azul oscuro total, con unas rayas ahí, como pueden ver, horizontales que le dan un toque muy molón y, como dije antes, elegante. El mallorquín Enric Mas será el único líder y gran referencia del equipo en las grandes vueltas, bueno, en el Tour y en la Vuelta a España, en el Giro no sabemos, tras la baja estrambótica de Miguel Ángel López, que fichó por el equipo Astana. Y con López también se marcharon del equipo otros siete corredores. Otro colombiano, Juan Diego Alba, de 24 años, que había destacado en el mini-giro del año 2019, se marcha al dron Hopper Androni Gocatoli, tras dos años en Movistar, en los que no consiguió brillar. Héctor Carretero, ahora con 26 años, se marcha a la estructura de donde salió, el Lizarte, pero ahora a su equipo profesional continental, el Kern Pharma. Tras estar cinco años en Movistar. El italiano Darío Cataldo, tras dos años en el equipo, continúa su peregrinar por el mundo y ahora, con 36 years, aterriza en el equipo Trek. Y Marc Soler, uno de los corredores españoles con más cualidades para triunfar, buscará nuevas oportunidades a la sombra de Pogacar, pero con el apoyo de Machin en el UAE. Y se va, ahora que acaba de cumplir 28 años, con la esperanza de realzar una carrera que prometía ser muy brillante, en su ganadora etapa como amateur. David de Vilela se va al Cofidis, el inexistente corredor británico Gabriel Coolidge, al Saint Piran de su país, y por último, también abandona el equipo, el Pistar Sebastián Mora, que se va al nuevo equipo Manuela Fundación. En total, ocho bajas. Se van ocho corredores y llegan otros ocho, para completar una plantilla de 29 corredores en total. Llegan tres corredores españoles de la Astana, el potente corredor guipuzcuano Alex Aramburu, de 26 años, que es un combativo ciclista con buena punta de velocidad, y al que vimos desenvolverse muy bien en carreras de un día, donde consiguió meritorios puestos en las mejores clásicas europeas. Y llega con cuatro victorias como profesional desde su salto en el año 2015 como estallare en el equipo Murias. Esas cuatro victorias fueron en etapas de la Ixulia, en la Vuelta a Burgos, en la Vuelta a Madrid y en el circuito de Guecho. Después, corrió en el Caja Rural y llega, tras dos años, en Astana. Otro que llega del equipo Astana es el escalador Óscar Rodríguez. El corredor navarro de 26 años tuvo su día de gloria en la etapa 13 de la Vuelta a España del año 2019, donde ganó en solitario ahí en la camperona, corriendo para el equipo Murias. Esta fue su única victoria como profesional, y después llegó un ilusionante fichaje por el Astana. Pero al bueno de Óscar, tras dos años con el equipo kazajo, apenas lo vimos. Y el tercer corredor de Astana en recalar en el equipo Movistar para este año es Gorka Izaguirre. El corredor vasco de 34 años se vuelve a separar de su hermano John y vuelve a Movistar con quienes corrió cuatro años en una anterior etapa, de 2014 a 2017, y con quienes consiguió la más laureada victoria de sus nueve triunfos en profesionales. La etapa octava del Giro de Italia del año 2017, ahí está. El escalador Gipuzcuano vencía ahí al sprint, un final que picaba para arriba en la localidad de Pechizzi, y llegaba ahí con el pelotón pisándole los talones. Gorka Izaguirre va a portar veteranía y llega para ayudar a Enric Mas y a Valverde en las etapas de montaña. Y seguimos con Vascos. El Movistar se hizo con los servicios de uno de los ciclistas más prometedores en su época en el campo amateur, el poco tiempo que corrió. Hoyer Lazcano, que tiene 22 años y llega del Caja Rural, con quienes pasó a profesionales como esta Yare en agosto del año 2019, aún con 19 años. Y Lazcano es un corredor de gran planta, mide un 89, gran rodador, valiente, muy presente en fugas, y en el año 2020, en su primer año completo en la élite, ya consiguió su primera victoria en profesionales, y esta fue en la tercera etapa de la Volta a Portugal, con final ahí en Viseu. Y ahí llega Lazcano, como pueden ver. Y este para mí es un gran fichaje, pero ojo, esta no es más que la humilde opinión de un globero futbolero. Otro rodador que llega es el estadounidense de Idaho, Will Barta. Tiene 26 años, llega del Education First, y es un muy buen contrarrelojista, que estuvo a punto de ganar la etapa contra el crono de la Vuelta a España del año 2020, con final en el mirador de Ézaro. Y solo fue superado, en el último momento, y por solo un segundo, por un misil llamado Primoz Roglic. Y otro rodador más, Max Kanter. Alemán, nacido en Cottbus, tiene 24 años, llega del DSM, con quienes pasó a profesionales como Stagliare, en agosto del año 2018, cuando aún ese equipo se llamaba Sunweb. Y Max Kanter, si queréis más datos, fue campeón alemán en su época, en la categoría Sub-23. Y ojo, porque este hombre tiene buena punta de velocidad. Y el Movistar también pasa a profesionales a un joven corredor de la categoría Sub-23 española. Llega desde el equipo navarro Telcomon Clima, y es el brasileño de 20 años Vinicius Rangel. Un corredor que llegó al Telcom el pasado agosto, para afrontar la parte final de la temporada, y en solo dos meses en España, consiguió ganar la Vuelta a Salamanca y la Vuelta a Cantabria. El año anterior, año 2020, había corrido en el Valverde Team el tiempo que le dejó la pandemia al inicio de temporada. Vinicius será el segundo brasileño en la historia de la escuadra dirigida por un ZUE. Llega siguiendo la estela de Gabriel Roberto Sabiao, que compitió con ellos cuando el equipo aún se llamaba Reynolds, entre los años 1987 y 1989. A ver si Rangel es capaz de superar a otro, al mejor corredor brasileño de la historia, Mauro Ribeiro, que tuvo una gran trayectoria en el equipo RMO francés, y consiguió la única victoria de etapa en el Tour de Francia para un brasileño. Fue la etapa octava del Tour de Francia de 1991, con final en Rennes. Y el octavo fichaje, y una de las grandes esperanzas del equipo técnico, es el colombiano Iván Ramiro Sosa. Gran escalador de solo 24 años, traído a Europa por Gianni Sabio, Alandroni, Gioca Toli, cuando solo tenía 19 años, y que se convirtió en un especialista en ganar la Vuelta a Burgos. Una Vuelta que ganó en dos ocasiones, en 2018 y en 2019. Y en estos dos años consiguió en total tres etapas. Llega del equipo Ineos, donde pasó, como sabréis, los últimos tres años, y lo hace con la esperanza de poder asomar la cabeza y convertirse en un corredor de grandes vueltas. El resto del equipo para esta temporada lo compone el rodador de Sabi Ñánigo, Jorge Arcas. El talentoso Íñigo Elosegui, que un año más intentará reconducir su prometedora carrera. El veterano Imanol Erviti, de 38 años, y que afronta su décimoctava temporada en el equipo. También continúa la eterna esperanza española, Iván García Cortina. El escalador puertorriqueño de 21 años, Abner González. Este es el alemán Yuri Holman. Y este el suizo, Johan Jacobs. Este hombre es el norteamericano Mateo Jorgueson. Y aquí tenemos al mayor king, Lluís Mas, otro gregario para todo. Este es el austríaco Gregor Mühlberger. Aquí el danés Matías Nursgaard. Este es el portugués Nelson Oliveira. Y aquí el buen escalador español Antonio Pedrero, que este año consiguió su primera victoria en profesionales, ganando la ruta de Occitania. Sigue también José Joaquín Rojas. El otro colombiano del equipo, el bravo escalador Einer Rubio, de 23 años. También el ostense de Barbastro, el rodador Sergio Samitier. Este es el rapidillo corredor madrileño Gonzalo Serrano. Y aquí tenemos al Pistar Menorquín, Albert Torres. Y por último, con todos ustedes, el elegante, educado y serio hombre de equipo, Carlos Verona. 29 corredores, contando a Alejandro Valverde y a Enric Mas. Y también debemos nombrar la impactante baja del director José Luis Arrieta, habitual en el coche principal del equipo en las grandes vueltas. Y uno de los grandes protagonistas en la serie de Netflix. Este va a ser un año en el que esperamos que varios corredores del equipo den un paso adelante. Hombres como Sosa, como Cortina, como Aramburu, como Óscar Rodríguez, como Einer Rubio o el propio Íñigo Elosegui. Y sobre todo, lo que esperamos los aficionados es quizás un poquito más de agresividad, un poquito más de valentía por parte de Enric Mas. Ya no nos valen más segundos puestos. O primero o décimo, pero por favor, nunca más quedar de segundo o de tercero. Y también, como no, lo que esperamos es que podamos despedir como se merece a uno de los mejores deportistas españoles de la historia. El gran Alejandro Valverde. ¡Chao! ¡Chao!